Bienvenidos a la permanencia voluntaria de la mano peluda Así es que es usted peludomaníaco de hueso colorado Pues sí, tengo unos 10 años Ah, muchas gracias, qué bueno que está con nosotros Sí Estoy a sus órdenes, Miguel Ángel Mire, yo soy invidente Sí, señor Y trabajo en un mercado de polígono 3, acá por Plaza Aragón Sí Si es que ha oído hablar de... Sí, cómo no, por supuesto Por acá tienes pobre casa Gracias Entonces, yo trabajo en un mercado Y este... Cómo le explicaré Me dio como una... Como un ataque o no sé Al corazón Ah, ok Este... Eso fue como a las... Como a las 3 de la tarde Entonces, este... Me pusieron que una... Un cinturón En la boca Y la mano izquierda se me... Se me volteó hacia atrás Entonces, este... De la... De la fuerte convulsión o ataque No, no, no sé qué sea No, no, no pude... No pude saber lo que fue Ajá Me hice el 1 Este... Y dicen los... Los compañeros del mercado Todos... Todos se acercaron ahí En el puesto donde... Donde me acostaron Porque yo sentía que me moría Sí Entonces, dicen que me... Que me morí 45 minutos Vino hasta la ambulancia y todo Me... Reaccioné hasta el hospital general De aquí de... Aquí de... Este... Center Plaza Por ahí hay uno Ajá Ahí me dieron los primos auxilios Pero... No reaccionaba Ya no... Ni respiraba Ni nada Así como muerto Claro Entonces, sentí que... Que caí en un... En un túnel Negro, negro Y caminé bastante, bastante Entonces, este... Allá a lo lejos Escuché... Escuché este... Vi una luz Lejos, lejos Pero... Nunca la alcancé Y a medio túnel Este... Mi madre tiene siete años Que falleció Ajá Me agarró de... De la mano y... Y nos fuimos caminando Y en ese... En ese paraíso No sé No, no, no No tengo idea, ¿no? Ajá Este... Me dice usted Que era un túnel Nada más, ¿verdad? Ajá Pero caminé con... A medio túnel Me la encontré a ella Ajá Entonces, este... Nos fuimos caminando La grava del brazo O sea, la grava del brazo yo Y nos íbamos por ahí A caminar Ya conozco Casi todo el estado de México, ¿no? Así es, gracias, ahora sí Entonces, nos fuimos caminando Y había como... ¿Cómo lo explicaré? Como un jardín Como... No, no, no sé Como un paraíso Sí Azul, azul Y hartas flores Ajá Y una música... Ay, pues no, no No sé explicar Como angelical Pero bonito, bonito El hecho que se sentía usted muy a gusto Sí Ok Y este... Y este... Y no, no, no me quería regresar Estaba con... Con mi madre Ajá Y este... Y este... Y hasta de rato... Pues... Se desapareció Se desvaneció así la... La figura de mi mamá ¿Y su mamá ya había fallecido? Sí Tiene... Va para ocho años ya Ajá Y nos vemos a ese... A ese paraíso Es... Había flores muy bonitas, ¿eh? Ajá Y ya está... Pues no, no sé cuánto... Cuánto estaría... Este... Desvanecido, desmayado Ajá Pero... Dicen los compañeros que 45 minutos Que ni respiraba ni nada, nada Como... Como un cadáver Como un palo así Y los... Y los médicos, ¿qué dijeron, eh? No sé... No, no sé qué... Qué pasó No, no, no me dijeron nada Nada más me metieron... Allá al hospital Ajá Y ya reaccioné Pero muy cansado Como si hubieran... Me hubieran golpeado Ajá Muy cansado Y ya... Todo eso que le dije a usted Sí Ya lo dije a la doctora Sí Pero ya son... De esta... De estos ataques o... No sé, paros Ya son dos veces Ah, le sucedió otra vez ¿Cuándo le volvió a suceder? Esto que le conté Tiene como... Más o menos... Unos ocho meses Más o menos Ajá Y el otro Hace como... Dos, tres años Ok Hasta me rompí la... La frente Me abrí la frente Entonces en ese... En el primero Nada más este... Sentí que me fui a un... Un túnel negro, negro Y ya no supe Ajá Sí señor Juan Ramón Esa es mi historia Y en el segundo caso En el segundo caso Es cuando caí en el túnel negro Ah, ok Pero cuando... Cuando usted regresa Eh... ¿Qué es lo que pasa? Está usted en un lugar Donde se sentía usted muy a gusto Ah, sí Donde incluso... Fue el segundo... El segundo... Este... Ay... Segundo ataque O... Segunda crisis O el segundo desmayo O algo así Ajá Incluso vio a su mamá Sí Pero... Eh... Después... Eh... Regresa Y cuando regresa ¿Qué pasa? No más me siento así como apaleado Golpeado Pero... También le queda el recuerdo De que... Pues... ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió esto? ¿No? Sí, sí, sí Y quisiera volver a regresar Pero... Tengo que regresar ¿Usted considera que... Regresó a este mundo por algo? Pues... Pues sí Porque... Todo lo que hacemos en esta vida Lo tenemos que pagar aquí Por supuesto ¿Verdad? Y su vida cambió Sí ¿En qué sentido? Mire, ahora soy más... Un poco... Bueno, nunca he sido malo, ¿verdad? Soy un poco más bueno Este... Pues... Voy más a misa Ajá Bendigo a las personas Y las personas son mucho más... Más generosas conmigo Claro Porque... Aparte de que... Que trabajo en un mercado Así en la calle Este... La gente me ayuda Económicamente Un pesito, dos pesitos Cinco pesitos Hasta cincuenta pesitos Es que... Cuando usted irradia Irradia tranquilidad Equilibrio Así va a recibir, ¿eh? Sí, sí Cuando una persona Irradia... Eh... Pues... Cosas negativas Enojos Pues también va a recibir eso Cosas negativas Sí, sí, sí No, pero eso sí No, nunca... No se enojo Ni maldigo a nadie Al contrario Bendigo Claro Sí Oiga, pues qué interesante Sí, señor Juan Ramón Y yo le agradezco mucho Que nos haya platicado esto Oh, muchas gracias Por darme la oportunidad también No, al contrario Cuídese mucho Ok Dios los bendiga a todos Igualmente Y a todos los que busquen Que nos están escuchando, ¿verdad? Igualmente, Miguel Ángel Fue un placer, señor Juan Ramón Igualmente Que la pasen muy bien Dios los bendiga a todos Gracias Hasta luego ¿Cómo está, Rocío? Buenas noches Buenas noches Y estoy para servirle Ah, bueno, mire Este... Mi relato es Esto nos sucedió a un hermano mío Ajá Este... A un primo Y a una persona adulta Bueno, eso ya tiene Más o menos unos 16 años Yo tenía como 8 años Este... Vivimos acá en la colonia Loma Bonita Ajá A la orilla de un arroyo De un canal Ajá El canal, este... Viene de la presa de Juriquilla Ajá Pero, este... Íbamos caminando hacia Como a satélite Como al sur Sí Y en una... ¿Cómo le diría? Una... Una distancia, este... ¿Qué le diré? Como de... 500 metros Este... Era por la mañana Y fíjate O sea, es lo raro Por eso quiero que usted me diga ¿Qué era? Porque acá te cuentas Que era como a las 10, 11 de la mañana Vimos a una señora De espaldas Dándonos la espalda Con un... Un vestido blanco de... De velo Y un pelo larguísimo Y pues ya ve que uno de curioso Como es uno de niño Empezamos Señora, señora Y no volteaba No volteaba Pero de repente que volteaba Don Juan Ramón Y tenía una cabeza de caballo Vaya Color café Deseo Café oscuro Fíjese que una situación como esta O varias situaciones como esta Me han reportado En diferentes partes de la república Y en diferentes partes de la república Le dan una excepción distinta Ah... Es una mujer que se aparece en las noches Y realmente... Pero... Ajá, bueno Yo fue temprano Y bueno, me equivoqué La distancia fue de una cuadra Como estoy un poco nerviosa Ajá Pero fue más o menos de una cuadra Y fue a las diez de la mañana O sea... Ah, ok Por eso le digo a mí Yo lo que... Desde cuando le quería marcar Porque se me hace muy raro Tan temprano ¿Qué pasó? Que andan en espantado Tan temprano, ¿verdad? Sí O sea, me dijeron Que te eras muy latosa de chiquita A los que les he platicado No, pero es que realmente Eh... Este, este, esta Esta Ixtabay Ajá Eh... Bueno, muchas veces Me la he encontrado de noche Generalmente Ajá Lo que me llama la atención Es la cara de caballo Sí Y en muchos casos Se les aparece a... Pues gente que anda trasnochando ¿No? Ajá Es lo que me mencionan Eh... Muchos aseguran que puede ser la llorona Realmente no hay... No hay una situación Que puedan... Se pueda asegurar ¿No? Fecientemente Oye, es esto, es aquello De hecho yo pensaba que era la llorona ¿Por qué? Porque, bueno Este, muchos me decían No, pues es la llorona Por el vestido blanco Y el cabello largo Ajá Pero no, o sea, les digo Y mire, fíjense En ese mismo lugar Donde le digo A mi papá Cuando en paz descanse Él trabajaba El segundo turno Sí Ahí lo espantaba El señor vestido De charro El charro negro El charro negro Sí Lo tumbó Bueno, él lo tumbó Tres veces de su bicicleta ¿Cómo? Sí, haga de cuenta Que dice que se lo encontraba Ajá Y sí, él llegaba Con la bicicleta Destrozada a la casa Se lo encontraba Y que mi papá Lo saludaba Pero cuando O sea, lo Se lo encontraba Sentía un aire muy frío Sí Lo saludaba Y como al metro ya Lo tiraba de la bicicleta Y la bicicleta Llegaba así Rota Y haga de cuenta Que él Este Todo empolvado Todo así Muy feo Y eso fue una vez Después fue otra vez Igual lo mismo Pero tenemos un familiar Que le dijo O sea, en plática Una vez me acuerdo Que salió eso Y le dijo Que cuando él viera A esta persona Este charro negro Pensaba en una persona Que a mi papá Lo quiso mucho Sí, alguien ya fallecido Y que cree que dice Que ese día Este, lo encontró Y él este Pensó en En su mamá Como en papá Quedó huérfano Muy chiquito Sí Y dice que cuando Ya lo encontró Ya de cerquita Este charro negro No eran No iba vestido de negro Iba vestido de blanco Entonces era el charro blanco Sí ¿Verdad? Pero primero era el negro Luego que las dos veces Lo tumbó Ya la tercera vez Ya no lo tumbó Pero dicen Papá que él ya no se quería Ir por ese lado Y como que algo lo jalaba Ya cuando acordaba Ya estaba ahí ¿Y eso en la noche? Sí En la noche Eso sí fue en la noche Pero luego que Lo que nosotros nos pasó Fue por la mañana Ahí en la orilla Del canal De hecho ahí está muy raro Porque varios camiones Se han ido Al canal Sí Y haga de cuenta Que en lugar de que Caigan volteados Caen como si los tuvieran Acomodado ahí Qué raro Sí Han pasado cosas muy raras ¿Y esto ya nunca lo volvió a ver usted? A esta persona no Ya no Yo creo que por eso Luego mi esposo me dice Que los caballos Que a mí me dan mucho miedo Por esta persona que vivimos De chicos Ah ok Y esa era mi curiosidad Preguntarle Qué Quién era Pues Qué era Y por qué tan temprano Fíjese que Habría que ver también Qué había cerca de ahí Ajá O sea igual había No sé Una casa donde habían Hecho llamados En fin Ah Porque qué cree que abajo Este De ese lugar O sea En el río Ya en el canal Ajá Había un árbol muy feo O sea muy Bueno muy feo Así daba mucho miedo Sí Pero le digo que uno de niño Pues en bola Nos íbamos para allá Pero desde ahí Dejamos de ir Porque cuando Le digo que cuando La vimos a estas personas Nos echamos a correr Pero como si Nuestros pies No corrieran Yo creo que era el miedo Pero Lo vimos Le digo Era mi hermano Un primo Y un tío De mi primo Una persona ya Ya grande Adulta O sea que Sí Y de hecho Luego nos ponemos A platicar Y nos acordamos De ella Ay pues no se le va a lullar Nunca No ¿Verdad? Pero bueno ya es Lo bueno que me sacó De la duda De quién es Que no es la llorosa La extradora La extradora Que bueno Para el caso Es lo mismo ¿Verdad? Son espantos Sí Sí, sí da miedo Porque le digo Que de repente Voltea Y su carota De caballo ¿Y qué hicieron Ustedes? Bueno Nos espantamos Le digo que Nos quedamos sorprendidos Y empezamos a correr Pero como que nos jaló Este Se llamaba Se llama Luis Una persona ya adulta Luego que iba con nosotros Él nos jaló Para que empezáramos a correr Porque nos quedamos ahí parados Como tontos pues Y empezamos a correr Pero como que Nuestros pies No No corrían Como las caricaturas ¿No? Sí Pero así le digo Así nos dio mucho miedo Como no debe de ser Y le digo Porque fue Fue temprano Fue de mañana Como a las 10 de la mañana Qué raro Eso es lo raro Le digo Por eso digo Sí Generalmente Todos los espantos Yo he escuchado Su programa Y son por la noche Ellos trabajan de noche Sí Yo creo que se le Se le hizo tarde Se le hizo temprano Se quedó ahí Sí O andaba En la parranda Andaba en el agua ¿Verdad? Sí Ya no se pudo ir a su casa Cuídese mucho Bueno Gracias Que la pase muy bien Ándale Hasta luego Hasta luego Buenas noches Gracias Si el video te gustó Y quieres que sigamos publicando Más historias como esta Solamente regálanos un like Y suscríbete a nuestro canal ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!